Hola, soy Fernanda, Community Manager en Xiaomi México. Pues déjenme les cuento que el Mi 10T nos va a permitir capturar perspectivas con tres nuevos modos de video dual. Esta función de video dual te permitirá compartir momentos especiales desde varias perspectivas, con amigos y familiares. Y abrirá posibilidades creativas desde dos ángulos diferentes. Está increíble, ¿no? Literal podrás hacer un video con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo y así crear una historia única. Tu contenido ya no tiene por qué ser completamente plano. Ahora puedes mostrar lo que pasa frente a ti y al mismo tiempo dejar que el mundo vea tu reacción. Esta función está buenísima para cuando haces actividades extremas, como aventarte en paracaídas y luego compartirlo en línea. Eso sí, asegúrense de agarrar muy bien su celular. Para nuestros expertos de redes sociales, el Mi 10T tiene la función perfecta para subir la calidad de sus videos. Con la cámara rápida, las cámaras frontal y trasera. Esto les permitirá crear un video corto y único que parecerá casi profesional. Y con lo populares que se han vuelto los tutoriales hoy en día, la cámara rápida es una forma simple de crear videos cortos con instrucciones o pasos a seguir que a los seguidores les encantarán. Este celular tiene literalmente todo para que nos volvamos unos profesionales con la cámara. El Mi 10T también tiene un modo de ráfaga que funciona de manera impresionante para cuando queremos capturar paisajes como el cielo estrellado. La ráfaga hará que la imagen nos dé una sensación de movimiento, casi como si estuviéramos viendo el universo. Está increíble porque esta función nos hace creer que estamos viendo un video, pero en realidad lo que hace es capturar imágenes individuales cada pocos segundos, minutos u horas, y luego las exporta automáticamente a un video, lo que nos da como resultado lo que vemos aquí en pantalla. Lo único que tengo que decirles es que la cámara del Mi 10T es algo súper súper cool. Puedes crear todo tipo de contenidos que de otra manera sería totalmente imposible sin ayuda profesional. Real, no puedo esperar a tener al mío y hacer algo igual de cool que ella. Mi 10T Pro está diseñado de adentro hacia afuera para darle poder a tus ideas, con una de las mejores cámaras de 108 megapíxeles del mundo, 8K y experiencias de software avanzado. Es un celular con una cámara increíble. ¿No se mueren por probarlo?